Llegados a este punto es probable que todos ya sepan lo que es Deadlock, a pesar de haber sido oficialmente anunciado hace poco, antes de eso ya había varias filtraciones que hicieron escándalo en el internet, todo el mundo desde publicaciones en foros, conversaciones con amigos, hasta grandes periodistas del medio estaban hablando sobre Deadlock, sobre las filtraciones que nos habían dado un vistazo del nuevo juego de Valve, así que me imagino que no necesito explicarles que es Deadlock, además de que si hicieron click en este video muy probablemente ya están al tanto de la existencia del juego, y la pregunta que todos deben de tener es si es que es bueno o no, y vaya que es bueno. Deadlock es un MOBA, o sea de esos juegos como el LOL, Dota, Smite, etc. He visto a gente por ahí diciendo que en realidad Deadlock no es un MOBA, que es un hero shooter o algo por el estilo, y es verdad que Deadlock también es esas cosas, porque es un juego que mezcla muchos géneros, sin embargo yo diría que por sobre todo lo demás es principalmente un MOBA, tenemos el mapa dividido por caminos, el objetivo de destruir las defensas enemigas hasta poder llegar a la base, una tienda con diferentes objetos que mejoran o cambien nuestro estilo de juego, y varios personajes con diferentes cualidades y que cumplen roles específicos dentro de un juego. Deadlock tiene todo lo que un MOBA tiene, y por esto algo que me pasó y que me imagino que les pasó o les está pasando a ustedes también, es que no tenía muchas ganas de probar Deadlock o mucha fe de que me gustaría porque a mi no me gustan los MOBAs. En el pasado probé LOL y el Dota, no habré jugado a más de 10 partidas antes de haber decidido que estos juegos me parecían infinitamente aburridos, por varias razones que podría estar explicando por un buen rato, pero al fin y al cabo el hecho es que no me la pasé bien jugándolos, y siendo Deadlock parte del género de los MOBA pensé que me pasaría lo mismo, bueno, craso error, me conseguí acceso a la beta cerrada y wow, le tengo ya varias horas jugadas con muchas ganas de seguir jugando, me he pasado una parte considerable de las últimas semanas viendo gameplays, reseñas y guías del juego, y hace muchísimo que no estaba tan a gusto y tan entusiasmado por un juego, mucho menos un juego multijugador. Así que el primer mensaje de este video es el de que Deadlock es un MOBA, pero no es para nada como los otros MOBAs, si alguien como yo que es prácticamente alérgico al género le puede agarrar el gusto, cualquiera puede, y creo que eso es principalmente porque a diferencia de la mayoría de MOBAs que se controlan y juegan como MMOs o RTS, Deadlock se juega como cualquier otro juego, los controles son responsivos y el movimiento dentro del juego depende completamente de lo que tú hagas, no es como el LOL donde solo vas haciendo click y ves al personaje hacer cosas, en Deadlock si el personaje se mueve haciendo parkour por el mapa, haciendo piruetas y sorteando obstáculos, es porque tú apretaste un botón para hacer cada una de esas cosas y aprender a hacerlo no es fácil, yo de hecho todavía no sé cómo se hace. Aunque hay un pequeño problemita y es que como con cualquier MOBA que he jugado, Deadlock puede ser muy complicado, o al menos sentirse muy intimidante al principio, sobre todo cuando tienes que aprender a usar un personaje en mitad de una partida, o abres el menú de la tienda por primera vez, o cuando están pasando muchas cosas que no sabes qué son o qué significan, puede ser entretenido simplemente empezar una partida y pelear por el mapa, pero si realmente quieres sacarle el provecho a tu personaje y jugar a ganar, sin siquiera tener que ser un tryhard ni nada, tienes que aprenderte un montón de cosas, qué objetos comprar, con qué personaje, qué hacer con cada personaje, qué cosa funciona mejor, contra qué personajes, etc, etc, etc. Yo en lo personal tuve que ponerme a ver varias video guías para entender varias cosas y hacerme una mejor idea de cómo funciona el juego, aunque puede que eso haya sido mi culpa porque no me di el tiempo de ver y hacer los tutoriales que hay dentro del juego, aunque los hice ahora y aún así se dejan varias cosas sin explicar, como el que hay en la jungla y por qué debería importarme, o el que son esas urnas que aparecen en el mapa de repente, o el hecho de que hay varios puntos de teletransporte por el mapa, cajas, estatuas que puedes romper para obtener almas y mejoras y más cosillas, y todo eso hace que sea complicado el empezar a jugar Deadlock. Sin embargo, una vez que superas esa barrera inicial de no entender nada o al menos empiezas a quebrarla de poco a poco, Deadlock se vuelve muy entretenido, muy, muy entretenido. Así que si quieren jugar a Deadlock o planean conseguirse alguna invitación o algo por el estilo, les recomendaría que hagan los tutoriales y que vean una que otra guía, aunque lamentablemente la mayor parte del contenido del juego que hay está en inglés, por lo que si no entienden el idioma puede que eso sea un poco complicado. Y por supuesto el otro tema con Deadlock es que es una beta, es un juego sin terminar al que todavía le queda tiempo de desarrollo, no es la beta para promocionar un juego que saldrá en una semana o un mes. A Deadlock perfectamente le podrían quedar años antes de ver su versión final, lo que significa que cualquier cosa mala que tenga el juego probablemente será arreglada para cuando se acabe la beta, porque vaya que hay problemas. Hay varios bugs, problemas de rendimiento, algunos personajes que están muy rotos y otros detallitos, aunque aún así el juego me parece sorpresivamente estable para hacer una beta temprana. Incluso hay traducciones al español y otros idiomas, tienen sus detalles pero están bien en general. Y es fácil mantenerse optimista e ignorar estos problemas, porque de nuevo es solo una beta, es normal que haya problemas. Y recordemos que este juego es de Valve, que son conocidos por sacar juegos excelentes a base de solamente un beta testing brutal, en el que se preocupan de entregar la mejor experiencia posible a sus jugadores. Si se ponen a oír los comentarios de los desarrolladores en sus juegos, el testeo es donde se aseguran de que un juego bueno se transforme en uno excelente, así que tener a miles de personas haciendo testeo de la beta de Deadlock probablemente sea una manera perfecta para asegurarse de que el juego se transforme en la mejor versión de sí mismo. Irónicamente, a pesar de tener tantos jugadores e incluso una comunidad de fans ya haciendo contenido del juego, compartiendo memes y más cositas, Deadlock es un juego en fases tempranas de desarrollo y podría ni siquiera llegar a ser lanzado oficialmente. Después de todo, es un juego de Valve, que tienen un montón de proyectos cancelados y abandonados. Aunque con el exitazo que ha sido esta beta, sería una locura que Valve cancele el proyecto. Pero es inevitable preguntarse qué tan diferente será el Deadlock final a la beta que tenemos ahora mismo. Puede que sí, cambien muchas cosas, pero confío en que al menos lo que hace que el juego sea tan genial se quede ahí. Sin embargo, más allá de eso, considerando que Deadlock es un MOBA y un Hero Shooter, dos géneros que parecen algo saturados, sobre todo el segundo, a veces uno se pregunta si quizá Deadlock fallará como tantos juegos de este género lo hacen, o quizá terminará con una comunidad completamente cerrada que pocas veces recibe jugadores nuevos. Y eso último no es algo tan malo, quiero decir, juegos como Total, LOL, Overwatch o Rainbow Six son exitosos, les va bien, tienen sus bases de jugadores y en algunos casos esta base de jugadores no es pequeña precisamente. Pero aún así creo que es algo malo. Lo ideal sería que un juego multijugador online como este tenga la mayor longevidad posible, y creo que parte de eso es precisamente el que sea amigable a nuevos públicos, que la gente pueda entrar, jugar, pasarla bien y quedarse. Y el tema es que juegos como estos, los MOBAs y los Hero Shooters son complicados. Para poder jugarlos, jugarlos bien, jugar a ganar, tienes que entender todo, tienes que saber qué hace tu personaje, sus habilidades, los personajes de tu equipo, los del otro equipo, qué comprar en la tienda según tu personaje, pero también teniendo en cuenta qué pasa en la partida, etcétera, etcétera, etcétera. Y esta complejidad solo crece con el tiempo, es normal que para mantener vivos estos juegos, periódicamente se vayan añadiendo cosas, más personajes, diferentes objetos, más mapas y así, cosa que solo aumenta la información que debes dominar para jugar al juego, y cuando tienes algo así, los nuevos jugadores se ven intimidados y deciden mejor jugar otra cosa. Si soy honesto, creo que preferiría que el juego se quede más o menos como está, que no añadan tanto héroe ni nada por el estilo, o al menos no tan a menudo. Actualmente hay alrededor de unos 20 personajes, y no digo que no se puede poner más, pero no veo la necesidad de que este número supere los 100 como en el LOL, o incluso los casi 40 de Overwatch, ya me parece algo excesivo. Y Valve en el pasado ya ha logrado hacer que juegos así funcionen por mucho tiempo, sin necesidad de estar metiendo cosas nuevas a cada rato. Team Fortress 2, al que muchos llamarían el primer hero shooter, nunca recibió nuevos personajes, sí había objetos que podían ir cambiando algunas cosas e incluso crear nuevos estilos de juego, pero eso no es tan excesivo como tener 20 personajes nuevos. Además, esas cosas a veces también vienen con otros problemas, como lo similar que todo se vuelve. No hay ideas infinitas, y llega un punto en el que parece que todos los personajes de todos estos juegos, pertenecen a arquetipos, cosa de la que Deadlock ya sufre, quiero decir, ¿cuántos de estos juegos tienen al personaje de las torretas, o al del arco? Y seguir expandiendo la lista de personajes quizás solo haga que esta pierda todavía más la originalidad con el tiempo. Por otro lado, es más fácil mantener el juego bien balanceado cuando hay menos cosas que balancear. Mira a LOL, por ejemplo, con más de 100 personajes, es casi imposible balancear todo eso, y constantemente hay gente quejándose de que X está roto, o Y es muy débil y el personaje nuevo no sé qué, y después solucionan todo con un parche, pero después resulta que ahora Z está roto y X está muy nerfeado, pero ahora también tienes a B que resulta que también está un poco roto, y así hasta el fin del mundo. Creo que la simplicidad podría ser la clave, en ese sentido, pero tampoco es como que tengan que hacerme caso a mí o que las cosas no puedan funcionar de otra manera. De hecho, pareciera que se vienen personajes nuevos y ya añadieron uno, así que para cuando salga, Deadlock podría ser una cosa completamente diferente, y al final del día, mientras funcione, todo debería estar bien. Y dicho todo esto, solo puedo repetir que Deadlock es, sin duda, el juego que más he disfrutado muchísimo tiempo, y no solo estoy sorprendido por lo mucho que me ha gustado, considerando que apenas es una versión de desarrollo, sino que además estoy sorprendido porque estoy experimentando algo que no experimentaba desde que solía jugar a Team Fortress 2 o Left 4 Dead 2 hace ya casi 10 años atrás. A pesar de ser una beta cerrada, Deadlock ya tiene una comunidad, una comunidad que hace videos sobre el juego, memes, fanarts, que discuten sobre cuál es la meta del juego, o qué cosas metieron en la última actualización, y todo eso a este nivel, de verdad que no lo veía desde que jugaba a Team Fortress 2 todos los días, y después podía encontrarme en las redes sociales llenas de grupos de otros fans que hablaban sobre el juego, y compartían todo tipo de contenido relacionado a este. A pesar de lo poco que sabemos y hemos visto de los personajes, joder, a pesar de que varios de ellos ni siquiera tienen modelos terminados, se sienten todos llenos de personalidad y de carisma, al punto en el que me he encariñado con algunos del mismo modo que en su momento me encariñé con los mercenarios de Team Fortress. Estoy disfrutando Deadlock de una forma en la que no pensé que volvería a disfrutar un videojuego, así que solo puedo despedirme diciéndoles que si tienen la oportunidad, por favor, pruébelo. Muchas gracias a todos los miembros del canal, pero sobre todo, muchas gracias a el miembro de nivel 3, que esta vez es el Choque. Nuestro Blue Walker está bajo ataque.